Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento de la Instamen TV. Bien, ok. Hoy estaba revisando un poquito mi canal y vi que yo tengo una sección, tengo una lista donde suelo hablar bastante de auriculares, bien. Y todos los auriculares que yo hablé en esa lista fueron los Magnavox DH900 que son estos auriculares. Estos auriculares los tengo hace cerca de un año, más o menos. Sí, más o menos, por la fecha. Tienen más o menos un año. Y estos otros que son los Edifier G2, bien. Estos auriculares tienen 7 meses básicamente. Estos auriculares los compré en agosto del año pasado. Y estos auriculares los compré allá por mayo, una cosa así. En casi un año, así que ya tengo. Bien. Entonces, estos auriculares en su momento, cuando yo los analicé, dije que eran los mejores auriculares que había probado hasta el momento. Hasta ese momento eran los mejores auriculares que había probado. Después conocí estos y sigo más o menos conteniendo lo mismo. Y es que estos auriculares son muy, muy buenos. Estos otros, siendo de una gama mucho más baja, tengan en cuenta eso también. Estos auriculares de gama muy baja. Estos auriculares es de una gama de entrada. Y estos son auriculares que ya tienen mucho tiempo. Estos auriculares tienen cerca de 40 años, más o menos. Son de principios de los 80. Y estos son auriculares mucho más recientes. Sin querer decir que estos auriculares están a la altura de estos otros, porque no lo están, básicamente. Quería comparar, más o menos, algunos aspectos diferentes y algunas cosas que tienen en común, algunas cosas que tienen diferentes. Primero quería explicar, básicamente, que ya les digo. Estos auriculares, ambos están orientados a públicos totalmente diferentes. Vamos a explicar por qué. Estos auriculares valen 30 dólares y son auriculares gamer. Bien. Por los materiales de construcción y por los colores que utilizan, básicamente, básicamente, es una gama de entrada, ¿bien? Es una gama de entrada, más o menos. No son de los materiales más economédicos que hay, pero es una gama de entrada. Estos auriculares, en cambio, son auriculares que tienen, por lo que son materiales de construcción. O sea, está enfocados hacia un público mucho más, mucho más erudito, o mucho más audiófilos, si vamos al caso. Bien. Esto particularmente, estos pesan un huevo. Estos auriculares pesan medio kilo fácilmente. Y más también. En cambio, esto es plástico. Esto pesa 50 gramos. ¿Bien? Pero ya le digo. Estos auriculares tienen peculiaridades de una gama mucho más alta, mucha, mucho más alta. Por lo tanto, compararlos en sí mismo es como complicado. Pero debo reconocer que dentro de estos auriculares, más allá del precio, ¿bien? Que tendrían en su momento, y que están los materiales de construcción, que ya le digo. Esto es, esto es cuero. Esto no es ningún sintético ni nada. Esto es cuero. Está cosido. Esto de aquí, esto es fundición. La parte de la estructura, esto es fundición. Y el plástico es un plástico rígido, duro. ¿Bien? Lo que tiene que ver con la parte de las orejeras. Y lo que tiene que ver con la parte interna, que son las almohadillas. Esto es cuero, ¿bien? Esto es muy difícil que lo vayas a romper. ¿Bien? Y lo que tiene que ver con los parlantes, son parlantes de 63 milímetros. Son parlantes bastante grandes. 63 milímetros serían 6 centímetros y medio. 6.3 centímetros. Son parlantes bastante grandes, básicamente. Y esto ya le digo. Esto es enfoque, para empezar, por el hecho de utilizar este tipo de conector, que es un conector 6.5. Es un auricular que está enfocado hacia una gama, ya le digo. Por lo menos, no sé si una gama más alta, sino por lo menos una mínima potencia en el equipo. ¿Bien? Esto no puedes conectarlo, ni a un MP3, ni a un celular, ni a muchos menos. Porque estamos hablando de que estos auriculares tienen medio Watt de potencia. Bien, medio Watt de potencia en unos auriculares es muchísimo. Estos otros que tenemos aquí son para uso más convencional y estos tienen hasta 150 miliwatt, básicamente. O sea, esto en potencia tiene tres veces menos potencia. Además, también podríamos hablar de la cuestión de las impedancias. Esto funciona con 40 ohms de impedancias. Esto funciona con entre 4 y 16. Hay una cuestión de impedancias que tampoco sean funcionales. Pero vamos a ver, vamos a meternos básicamente con lo que es lo más importante de un auricular al fin y al cabo. Porque hay ciertas cosas que se puede perdonar. Yo particularmente los materiales de construcción de estos auriculares los puedo perdonar por el precio, pero además los puedo perdonar también por el sonido que tienen. Yo estoy consciente de que, si bien los materiales de construcción no son los mejores, bien, no me puedes pegar mucho más por lo que me salieron, básicamente. Más allá de eso, me han salido bastante buenos, porque estamos hablando de que miren cómo están. Tienen seis meses, y yo lo suelo usar mucho tiempo. Yo lo uso mucho, mucho. En estos seis meses, siete meses desde que lo compré, lo usaba muchísimo. No es que lo compré hace siete meses y lo guardé ahí, no. Lo uso prácticamente a diario. Y más últimamente que últimamente lo estoy usando casi todos los días. Y el único fallo que ha tenido en estos siete meses es que, actualmente, es que... Aquí tengo un error o un problema con el conector, básicamente, después de tanto tiempo de uso. Hay como que... Tengo que... Ya tengo que estar haciendo... Ahora tengo que estar haciendo un jueguito aquí, para que lea bien los dos parlantes. Pero en este caso es un defecto de esta parte. En este caso este conector de aquí. Seguramente lo voy a terminar haciendo cortando y empalmando el cable de una punta y la otra. Ya está. Porque ahí se soluciona. Pero estamos hablando que para que me pasara este fallo, tuvieron que pasar siete meses. Siete meses pasaron, básicamente. Entonces... Es barato, sí, pero lo tengo hace siete meses. Y recién ahora, pasaron siete meses, me empieza a fallar. Me empezó a fallar. Cuando yo tenía otros auriculares de otras gamas. Y mismo también de gamas, incluso un poco más altas que estos. En cuanto a precio, en cuanto a rendimiento, en teoría. Y ya al poquito tiempo, los un mes, dos meses o los tres meses que lo compraste. Ya te empieza... Te empieza a hacer el problema con la conexión y cosa por el estilo. Esto, particularmente, tardó siete meses para tener un error. Bien. Pero bueno, dije que íbamos a centrar un poquito en lo que tiene que ver con la calidad de audio. Quería empezar con estos, primero que nada, porque son las de la gama más baja. Bien. Y seguramente un auricular que cualquiera de ustedes podría tener, comprarse. Por la cuestión de que esto se sigue vendiendo. Esto, actualmente, está descontinuado. Bien. Esto tiene 40 años de que salió. Así, si vas a encontrar alguno de estos, seguramente va a ser de segunda mano. Y no sé si lo vas a conseguir. Bien. Estos auriculares tienen una peculiaridad. Tienen un sonido muy peculiar. Y es que, hasta que yo encontré estos auriculares, nunca los había encontrado en otros auriculares. Y es que, el sonido no suena encapsulado. Y eso es algo muy, muy raro. Ya le digo, yo es la primera vez que lo encuentro. Es decir... A ver, ¿cómo le explico? El sonido, cuando tú tienes auriculares, por lo general, te cierra los oídos y te genera como que el sonido, si bien se escucha bien, suena como antinatural. Es un sonido antinatural. No llega a ser... Sentís que tenés los ojos. Sentís que tenés... El sonido está entrando directamente a los oídos. Bien. Y es como que la espacialidad, perdés un poco de espacialidad. Bien. En el sonido. Estos auriculares tienen una aislación de sonido, básicamente externo. Que no es... O sea, que es... No es... Por la forma misma, perdón. La forma de lo que determina que tenga una aislación de sonido externa. Y en este caso, lo que hace es que el sonido suena muy natural. Yo escucho música con estos auriculares. Y escucho música con mis parlantes. Y no noto la diferencia. Es más, muchas veces estoy... Estoy... Cuando los tengo puestos. Al rato de tener los puestos. Que ya me olvidé que los tengo conectados. Los tengo puestos. Pero también por una cuestión de comodidad. Porque son... Me resultan bastante cómodos. Por momentos estoy pensando. Che. No estarán muy fuertes los parlantes. Me pasa. Me he pasado un montón de veces. No estarán muy, muy fuertes los parlantes. Y puedo espantar a alguien. Y después voy. Y los parlantes están apagados. Porque me olvidé que tenía puestos los auriculares. Y después me toco. Ah, pero tengo puestos los auriculares. Soy pelotudo. Ya sé que soy pelotudo. Pero tengo puestos los auriculares. Pero eso es... En un momento te dan esa sensación. De que a mí me dan esa sensación. De que estoy utilizando parlantes y no auriculares. Y eso es algo muy raro. Eso es la primera vez. Cuando yo empecé a utilizar estos auriculares. Me pasó eso. Y ahí me sigue pasando todavía. Y eso es algo muy raro. Porque los auriculares tienen un sonido muy particular. Ya leo los auriculares. Tú escuchás la música. Suena bien. El sonido... Si el sonido es bueno de los auriculares. Pero siempre sentís que ese sonido está encapsulado. Sentís que ese sonido está entrando directamente a tus oídos. Y eso se encapsula. Entonces, cuando tú estás escuchando música. O escuchando sonido en general. Con unos auriculares. Y cuando estás escuchando con unos parlantes. La diferencia se nota. Por más que el auricular suene bien. Hay una diferencia. Porque los auriculares tienden a encapsular el sonido. Estos auriculares tienen esa ventaja. De que no te encapsulan el sonido. En cuanto al... Si es... Eso implica que el sonido sea plano. No. Particularmente. El sonido no es plano. No es totalmente plano. Porque... A ver. Detalles. Son auriculares para consumo. Son auriculares de consumo. O en este caso. Son auriculares gamers. No van a tener un sonido de respuesta plana. Porque les puedo asegurar que la mayoría de las personas. Cuando se escucharan un... En la... Tuvieran auriculares de respuesta plana. Seguramente les sonaría soso. Les sonaría con... Como... Ok. Esto no suena lindo. Bien. Esto pasa... Si. Pasa por esto. Con estos. Esto tiene un sonido muy, muy plano. Y cuando entonces puedes escuchar música. Con uno de estos. Mmm... No están tan buenos. Porque normalmente nosotros nos acostumbramos a que. El equipo de audio. O los auriculares. Tengan un realce de determinadas frecuencias. Acorde a la música. Incluso por eso es que los equipos de audio de toda la vida. Traían un ecualizador. Que sea pop. Rock. Clásica. No sé. O plano. Flat. Entonces. Este tipo de auriculares. Tienen un realce particular. En las notas. Mayormente los graves. Tienen un realce de graves. Bastante marcado. Y tienen como que las partes de los medios. Están un poquito escondidos. Los agudos se escuchan bien. Entonces ya le digo. Sería así. Como una forma rara. Hay agudos muy altos. Perdón. Agudos normales. Planos. Los medios están. Un poquito hundidos hacia adentro. Y los agudos. Y los graves. Están un poquito realzados. Eso hace un sonido. Un poco. Un poco. A nivel musical. Si te gusta este tipo de sonido. Está buenísimo. Pero bueno. En mi caso. Yo ya me acostumbré. Como yo particularmente. Lo suelo utilizar con. La mezcladora. Que yo tengo. La mezcladora yo. Suelo compensar. Ese desequilibrio. Que yo noto. Lo que suelo hacer. Es que suelo meterme. Subir un poquito los agudos. Subir un poquito los agudos. Y trato de recortar un poquito los graves. Para que queden más a mi gusto. Bien. Pero bueno. Esto es normal. Todos los auriculares. Que tú vayas a comprar. A no ser que sean auriculares de estudio. Siempre te van a dar. Un sonido un poquito enmascarado. Un poquito enmascarado. Un poquito enmascarado. Incluso los auriculares de estudio. Tampoco son totalmente planos. Pero. Los auriculares de estudio. Por lo general. Tienen una marca de sonido. Eso se llama. Conoce como marca de sonido. Cuando tú. Cuando tú. Escuchas. Algo. A través de unos auriculares. Ese sonido. Tiene. Una determinada tendencia. O determinadas. Características. Especifica. Que se lo da. El propio auricular. Lo mismo pasaría. Con los equipos de música. O sea. Que con música. También. Tienen. Esta. Esta. Frecuencia. O sea. Esta. Esta marca de sonido. Peculiar. Bien. Y muchas veces. Uno. Termina eligiendo. Un parlante. O otro. En base. A esa marca de sonido. Bien. Los auriculares. Por ejemplo. Cuando tú te venden. Un auricular. Que se llama. Auriculares de DJ. Son auriculares. Que tienen. Tienen. Una marca de sonido. Especial. Para DJs. Bien. Que suelen ser. Una especie. De forma. En V. Que es. Que realza. Agudos. Y. Realza mayormente. Los agudos. Y. Los graves. Es decir. El sonido americano. Es el sonido. Que tienen. Por ejemplo. En guitarras. Sería Fender. O en este caso. Que tenía. Midas. Por ejemplo. Hay una marca americana. Muy conocida. Que. Tenía ese tipo de ecualización. Ese tipo de ecualización. Viene de eso. De. Midas. Que. Hacían un sonido. Ultra limpio. Ultra clean. Pero que tenían. Realce. En frecuencias graves. Y frecuencias agudas. Y entonces. Lo que hacía. Es que las frecuencias medias. Quedaran un poquito ocultas. Por debajo. Básicamente. Y ese es el típico sonido americano. Es el típico sonido. Que vas a encontrar. En unos auriculares. De tipo DJ. Bien. Que son. Los que mayormente. La gente utilizaría. Para. Escuchar música. Bien. Con esto de. Esta forma. En V. Eh. Pero bueno. Estos. Estos auriculares. Tienen algo parecido. Al sonido en V. No es exactamente. Sonido en V. Porque. Le faltaría. El realce. Tienen los agudos. Están normalitos. No están totalmente. Bien. Esto es lo que tiene que ver. Verán sonido. Ya le digo. El calle. Defecto. La construcción. Pero yo lo conseguí un defecto. Porque realmente. Ya le digo. Acordo al precio. Yo por 40 dólares. Que me salen estos auriculares. No puedo pedirle. Que tengan. Materiales de construcciones. Mucho más caros. Porque valen 40 dólares. Yo no. No. No le voy a decir. Che. A Edifier. Haceme. Unos auriculares. De 40 dólares. Y ponerme. Los mejores materiales de construcción. No. Porque no. Básicamente. No le sería rentable a ellos. Y no. No. Realmente. El plástico. No. No es. De la mejor calidad. Pero ya le digo. El detalle es que. Han pasado 6 meses. Más allá de que. Están un poco sucios. Bien. Lo que tiene que ver con. Eh. Están un poco sucios. No hay desgaste prácticamente. Pasaron 6 meses. De uso continuo. Porque yo. Lo uso todos los días. Eh. La transpiración. Y ese tipo de cosas. Pero no hay un desgaste. Ya le digo. Si yo los limpiara un poquito. Los podría meter dentro de la caja. Ahora. Sin ningún problema. Pero bueno. Los podría meter. Porque. No hay diferencia. No. No. No están. No están rotos. No. No están rayados. Pasaron 7 meses. Esto. Que también. Esto es algo particularmente. Que nunca me ha pasado. Con otros auriculares. Los auriculares. Con el paso del tiempo. Tienden a. De. Para. A desgastarse. Tienen desgaste. Tienen rayaduras. Ese tipo de cosas. Y este particularmente. Me han durado bastante bien. No les voy a decir. Que estos auriculares. Le van a durar 10 años. No. Seguramente. La vida útil. Sea muy. O sea. De un año o dos. Más de eso. No creo. Pero bueno. Vamos con los otros. Magnaux. Estos auriculares. Ya digo. Estos auriculares. Tienen. 40 años. 40 años. Es un disparate. Más de 40 años. Si. No. Treinta y. Treinta y pico largos. Bien. O sea. Treinta y pico años. Una cosa así. Casi 40 años. Bueno. Estos auriculares. Tienen. Detalles. Es. Material de construcción. Es bastante pesado. Bien. En este caso. Podríamos considerar. Que es un punto en contra. Del peso. Si. Porque. Después de. Mucho tiempo. Después de las recesiones. De uso. Te puede llegar a ser un poco. Te puede llegar a pesar. En la cabeza. Pero como ya le digo. Estos auriculares. No son. Auriculares portables. No son auriculares. Que tú te vas a llevar. En el celular. O con un reproductor de mp3. O lo que sea. Con una portátil. No. Lo vas a conectar. En una interfase de sonido. O lo vas a conectar. En un equipo de audio. Que te tengas fijo en un lugar. Por lo tanto. No sería tan. No sería tan. Un problema el peso. Una cuestión del peso. Bien. Son cómodos. Si son cómodos realmente. Porque incluso. Ya le digo esto también. Al ser. Las diámas son tan grandes. Y los parlantes son tan grandes. El propio. O sea. El propio auricular. En este caso. Son tan grandes. Tienen una dilación de sonido. Impresionante. Porque. Te cierran totalmente. Las orejas. Bien. Y esto sí. Esto sí. Te aísla totalmente. Esto tiene una. Una dilación de sonido. Bastante decente. Pero esto ya. Directamente. Esto es. Que vos. Yo tengo. Puesto. Estos auriculares. Y no están prendidos. No están enchufados. Estos. Y hay una persona. Alrededor mío. Hablándome. Y yo no lo escucho. Porque esto. Te aísla totalmente. Esto no. En esto. Yo particularmente. Lo que suelo hacer. Es que. Bajo un poquito. El volumen. Y si bien. Escucho. Poco de afuera. Se escucha. Poco de afuera. Porque aísla muy bien. No llega a una dilación. 100%. No se va a hacer una dilación completa. Bien. Con esto. Si yo tengo. Estos auriculares. Tengo que venir. Y hacerme. Gestos. Con la. Con la mano. Porque si no. No te voy a escuchar. De ninguna forma. Cambio con estos. Si estoy un poco extraído. No te escucho. Pero si estoy más o menos. Una persona de atención. Te puedo llegar a escuchar. O sea. La parte de la dilación de sonido. De estos auriculares. Es impresionante. Bien. La dilación de sonido. Es muy muy buena. Ya el detalle. Es que son. Son. Pensados. Únicamente. Para usar. En un lugar estático. No son. Para movilidad. Básicamente. Por el peso. Por el tipo de materiales. O sea. Yo no me veo. En la calle. Con un cable de estos. Pelotudos. De cuatro metros. No me veo en la calle. Con uno de estos. Y menos con este conector. Este conector. Es una salvajada grande. Bien. Tuve. Un accidente nomás. Que fue que. Se cayó al suelo. Y lo pisé. Y se rompió el plástico. Esto de aquí. Tiene un plástico. Pero nada más. El. El auricular. Sigue funcionando. Eh. Y ya digo. El sonido es. Hermoso. El sonido de estos auriculares. Es hermoso. Es precioso. Si bien ya digo. Es prácticamente plano. No sé hacer. 100% plano. Es. Semi flat. Podemos decir. O sea. Semi plano. Tenemos. Control de tono. Y control de volumen. Independiente. Bien. Entonces. Son auriculares. Es de. De estudio. Mayormente. Pero yo más que de estudio. Diría que son auriculares. Para escuchar música. Tranquilo en tu casa. Bien. Tú tenés un. Un equipo de audio. De una alta. De alta fidelidad. Un equipo. Por ejemplo. No sé. Un. Un tocadisco. Tenés un. Un equipo de audio. Para un reproductor de CDs. Y ese tipo de cosas. Y querés sentarte. Y poner tus discos. Te pones estos auriculares. Y con estos. Un. Un. Disfrutás muchísimo. Bien. O en este caso. Para estudio. Pero sí. Para un estudio de grabación. De una. De una forma. Un poco. Amateur. Digamos de esta forma. Porque yo creo que. No llegan a ser totalmente planos. No llegan a ser totalmente planos. Y también. Más allá. Del sonido plano. También. Tiene la desventaja. De que al ser tan pesados. En largas sesiones. De grabación. O en largas sesiones. De edición. Esto seguramente. Sería muy incómodo. Bien. Yo. Esto. Lo tengo. Una hora. Y ya me empiezan a incomodar. Por el propio peso del auricular. Entonces. No sería. A ver. Cuando tú vas a hacer una edición. O vas a hacer una sesión de grabación. Muy larga. Muy ardua. No. No. No lo veo cómodo. No lo veo muy cómodo. Tener. Todo este peso. La cabeza. Tanto tiempo. Tiempo. Entonces. Eh. Para. Yo. Para. Yo le digo. Para mí. Para esta. Para grabación. No sirve. No serviría. Se podría utilizar. Sí. Pero. Hasta cierto punto. Yo creo que. Yo he visto particularmente. Que los estudios de grabación. Se suelen utilizar. Otras marcas. Como por ejemplo. Shure. Sennheiser. Y. Incluso Beats. Que son auriculares. Muy. 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 Muy livianos. Bien. Por lo menos en la actualidad. Quizás en los ochenta. Cuando se invitaron estos auriculares. Lo más normal. Era que los auriculares de estudios fueran pesados. A día de hoy. Los auriculares. De estudios. Suelen ser más livianos. Suelen ser de materiales. Mucho más livianos. Y que no te molestan tanto. En largos. En largo plazo. Bien. Pero en general. Lo que tiene que ver con los materiales de construcción. Y lo que tiene que ver con el sonido. Estos auriculares. Para mí. Son impresionantes. El sonido es. Impresionante. Si tú dejas. El tono. Lo dejas plano. Lo dejas en el medio. Eh. Es prácticamente. Es un. Un sonido. Muy muy bueno. Pero si no. Tenés también la opción de usar el tono. Con el control de tono. Tú puedes hacer que. El. Darle un poquito más de. De profundidad. Más graves. O puedes darle un poquito más de brillo. Agregándole. Subiendo un poquito. Al. Hacia los. Hacia los. Hacia los agudos. Bien. Entonces. Pero eso es de forma independiente. Incluso. Incluso. Yo podías estar. Ok. Yo puedo estar. Entiendo. Un instrumento. De ambos escalados. Bien. Y son muy. 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 Muy versátiles. En el sentido. Muy versátiles. En cuanto al sonido. Que te pueden dar. Muy versátiles. En cuanto al sonido. Que te pueden dar. Pero. En general. Debo decir. Que estos auriculares. Sigo pensando. De momento. Sigo pensando. Lo mismo. Y es que. Son los mejores auriculares. Que he tenido. Hasta ahora. Y eso. Que me he comprado. Muchos. A lo largo de mi. De mi vida. Bastantes auriculares. Yo supongo. Que. Va. Lo voy a tener. Otros. Veinte. Treinta años más. Seguramente. Sin ningún problema. Porque. Me gusta mucho. Su sonido. Encontrarle alguna pega. Algo malo. Básicamente. Esto de aquí. Esto de aquí. Es. Primero que nada. Es antiestético. Es algo bastante antiestético. Pero más allá. De estético. También. Es incómodo. Bien. Porque esto. Supongo yo. Que. A la larga. Es lo que va a terminar. Rompiendo el lugar. Va a ser esto. El hecho de que. Está. Este cable. Que está acá. Este como. Está bien. Es un cable. Buena. De una calidad. Bastante buena. Bien. Pero. Lo entiendo. Por el diseño. Pero. Es la parte. Para mí. Ese punto débil. O sea. Hay un refrán. Que dice. Una cadena. Es tan fuerte. Bien. Cuando vas a romper. Una cadena. Vas a buscar. El labón. Que esté. Se está rompiendo. Le pegas ahí. Y aquí. Particularmente. Para mí. El labón débil. De este auricular. Es esta parte de aquí. Esta parte. De que. El cable aquí. Está como. Está flotante. Este cable acá. Y que. En algún momento. Lo puedo enganchar. O. Se puede llegar a romper. Ese es el único punto malo. Que yo le puedo encontrar. Estos auriculares. Bien. Y después. El peso. El peso. Es también es eso. Por eso. Que particularmente. Son auriculares. Que. Yo no uso. No los uso. Todo el tiempo. Los uso. Para momentos puntuales. Y. Bueno. Incluso también. La cuestión de. De conector también. No. Para mí. Estos. Son auriculares. De lujo. Que los uso. En determinados momentos. Y. En cambio. Estos. Para mí. Son. Auriculares. Para uso normal. Esa. Sería. La principal diferencia. No. Estos auriculares. O sea. Le digo. A mí particularmente. Me salieron muy económicos. Pero auriculares. De este tipo. De esta gama. Con esta calidad de construcción. Suelen ser. Bastantes costosos. Bien. Si yo tuviera que comprar. A día de hoy. Unos auriculares. De esta misma gama. Nuevos. Seguramente. Estarían. Estaríamos hablando. Encima. De los 200 dólares. O 150. 200 dólares. Más o menos. Aquí en Uruguay. Y son auriculares. Que. Son. Valen la pena. Porque. Son. Para usos. Muy específicos. Para usos. Muy puntuales. Bien. Pero. El detalle es eso. Es. Valdría la pena. Yo. A día de hoy. Me gastaría. 200 dólares. Un auricular. De esta calidad. Quizás. No. De hecho. Seguramente. No me los compraría. Yo me los compré. Porque valían. Porque me salieron. 500 pesos. Por eso me los compré. Pero a día de hoy. Yo no me gastaría. 200 dólares. En un auricular. De este tipo. Porque yo sé que a día de hoy. Estos auriculares. Yo los voy a utilizar. De forma muy puntual. Los voy a utilizar. Capaz que una vez por semana. Con suerte. Entonces no me gastaría. 200 dólares. Yo personalmente. Ahora. Si tú tenés. Un estudio de grabación. Y estás empezando. Y. Y sabes. Que vas a estar muchas horas. Trabajando. Y precisás. Un sonido impresionante. Un sonido muy muy bueno. Y tenés ese dinero. Tenés. El dinero. Para invertir. En. Unos auriculares. De lujo. Y lo tenés. Valen la pena. Valen la pena. Porque si tú ya tenés. Un buen audio. Tenés un. O sea. Tenés. Una buena. Consola. Una buena. Interfase de sonido. Tenés. Buenos micrófonos. Tenés. Todo lo que tiene que ver. Incluso con. Unos monitores de estudio. De buena calidad. En ese caso. Si valdría la pena. Tener. Unas auriculares. De este tipo. Bien. Pero que. A ver. Que nadie te diga. A ver. No dejes que nadie te diga. Por ahí. Que si tú estás empezando. Estás. Estás empezando. Con audio. Estás empezando. Hacerte tu primer home studio. No aprecias estos auriculares. Porque seguramente. No lo vas a saber usar. No lo vas a saber. Apreciar. Porque estos auriculares. Tienen muchas peculiaridades. Tienen muchas limitaciones. Pero también. Tienen ya lejos. Detalles. Eso es que. Si tú no estás acostumbrado. A escuchar. Como suenan. En ese tipo de auriculares. No tenés. Tu oído acostumbrado. Al sonido de estos auriculares. Vas a. Vas a sentir. Que lo que estás. O lo que tú estás. Eh. Haciendo. Suena feo. Y vas a pretender. Subirle. Frecuencias. Y vas a pretender. Que suene mejor. Y al fin y al cabo. Cuando. Tú. Esa mezcla. La saques. Hacia afuera. Vas a ver que. Está. El sonido no está. Como tú lo. Como tú lo escuchabas. En los auriculares. Entonces. No necesitas. Para empezar. No necesitas. Este tipo de auriculares. Para empezar. No necesitas. No necesitas. Comprarlos. En el momento. Ya tengas un sonido. En el momento. Ya quieras. De alguna forma. Un poco más profesional. En ese momento. Si comprártelo. En ese momento. Planteate. La necesidad. De comprarlos. Bien. Antes. Usa auriculares. Normales. Que seguramente. Te van a. Te van a resultar. Mucho mejor. Porque. Cuál es el detalle. Con los auriculares. Es que yo me pongo. Escucho estos auriculares. Estoy acostumbrado a escuchar. Música. Con estos auriculares. Yo ya tengo. Yo ya entiendo. El sonido. Que tiene estos auriculares. Al momento. De yo grabar. Y al momento. De yo estar grabando. Estar editando. Voy a hacer que. En estos auriculares. Suenen bien. Y si yo. Hago que suenen bien. En estos auriculares. Cuando la voy a poner. En un equipo normal. Que va a tener. Muchas veces. Seguramente. Un rango de sonido. Muy similar. O que va a tener. Las mismas falencias. Que pueden tener. Estos auriculares. Seguramente. El sonido final. Va a ser. Exactamente igual. Y no te va. No te va a pasar. Lo que pasa. Le pasaría con estos. Que. Que. Como estos. No te enmascaran nada. Al sonido. No vas a notar la diferencia. Bien. Entonces. Después. Cuando aprendas. Cuando te des cuenta. Que. Estos auriculares. Te. Ciertas. Frecuencias. Te las modifican. Y tú no crees. Tú crees. Que el sonido. Que tengas. En lo más plano posible. Ahí sí. Plantéate la opción. De comprarte unos auriculares. De estudio. Unos auriculares. Con un sonido. Mucho más plano. Pero. Solamente. En ese momento. En el momento. En el momento. Que tú te das cuenta. Descubras. Descubras. Por ti mismo. En tu. En tu. En tu oído. Que el sonido. No es. O sea. Que el sonido. Que el sonido. Que sale. De la computadora. Que sale. exactamente igual al que tú tenés en tus oídos si no precisás eso, si tú no tenés planteado eso de querer escuchar el sonido lo más fiel posible no precisás tus auriculares no los precisás ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego